¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! 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 ¿Qué te parece? ¿Mi nuevo y mejorado Golden te ha dejado impactado? ¡Detente! ¿Quieres objetar algo? ¡Ya fue suficiente! ¡No tienes que matarlos a todos! ¡Puedo eliminarlos por mi propia mano! ¡O esperar a que su universo sea aniquilado después de perder el torneo! ¿Acaso no es lo mismo? Además de eso... ¡Son unos malditos arrogantes! ¡Al ataque! ¡No! ¡Oye! ¡Vantáquina la anciana! ¡No podrán hacer nada si la tomamos como rehén! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡Presence! ¿Por qué me interrumpes, maldito? Apenas estoy empezando con el calentamiento.